¿Cómo te va Marcelo, Vichy, Nico, a todo el equipo? Lo escucho, la verdad, así clarito. Por ahí uno, si a lo mejor está un poquito medio sordo, la verdad que es impresionante el retorno. Medio gordo. Como si estaría en el estudio, más o menos. Mira ahí, pero usted está presente acá con nosotros. Carlitos, te preguntaba tu pálpito para el Superclásico este fin de semana. Ah, con el tema del Superclásico me parece que es un partido para empate. ¿Para empate? Yo creo que sí, puede haber. Sí, porque no sé si van a ligar tanto. Me parece que tanto Boca como River se juegan mucho. Y yo no creo que sea un partido de tanto riesgo, a pesar de que River seguramente va a querer, de los primeros minutos, llevarse por delante a Boca. Pero habrá que ver, el desarrollo lo encuentro. Perfecto. Pero a mí me da la sensación de que puede ser un empate. De todas maneras, River está errando mucho, y Boca ha acertado mucho en el último partido. Pero este es un encuentro que no tiene nada que ver con cómo va el uno o el otro. Tal cual. Pero en definitiva, creo que por lo que van demostrando hasta el momento, me juego por un empate. Te veremos, bueno, el lunes, qué pasó, ¿no? Exactamente. Hablaremos con el diario del domingo. Hablaremos, exactamente. Carlitos, ¿por dónde andás? Sí. ¿Por dónde andás? No, estamos en la ciudad, y quería anticiparte algo que nosotros vamos a hablar el próximo domingo, si me permitís, Marcelo, en el programa de Agro. Sí. Tiene que ver con el tiempo, por un lado, porque vamos a ver qué pasa en los próximos días. Hay mucha preocupación, porque a pesar de que hubo lluvias, todavía se nota que hay sequía, y estaban previstas algunas tormentas para estas fechas, pero como está pasando en los últimos años, estos fenómenos, ¿no? Lluvia muy concentrada, con mucha intensidad, en un corto periodo de tiempo, en un determinado lugar. Llovió una barbaridad, dicen, en la zona de Reyes, muy cerca a la capital, pero es que fue tremenda la lluvia de unos minutos. Mirá vos. Se produjeron dos accidentes de tránsito en el lugar. Sí. Y cerquita de aquí, la capital, a unos cuantos kilómetros. Exactamente. Y en la capital, algunas gotas por la zona del barrio de Arenales, donde estamos en estos momentos. Así que, esto es lo que ha pasado, ¿no? Vamos a seguir hablando del tema tiempo. Hay más probabilidades de tormentas, sobre todo para el día domingo. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa con esto. Y, vuelvo a insistir, Marcelo, con esto del cambio climático, ¿no? Fíjate lo que está pasando en el sur del país. Yo hace muchísimos años que no escucho hablar de incendios en el sur del país, cuando todos nos imaginamos nieve, frío, temperaturas bajas. Bueno, esto, evidentemente, es el cambio climático. Y esto de las lluvias concentradas, que muy pocas veces entendíamos, ¿no? Desde hace muchos años. Yo recuerdo siempre que el contador Barney nos decía, allá por el año 2014, no, lluvias concentradas en un corto periodo de tiempo, con mucha intensidad. Y la verdad que muchos no entendíamos, pero después, bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de lo que significa, ¿no? Y hoy quedó demostrado, más que nunca, por estas lluvias intensas, volvemos a insistir, en la parte norte, si se quiere, de la capital, porque Reyes está muy pegadito a la capital, Reyes, la zona de Lozano. Por ahí nos comentaban, por la ruta nacional número 9. Así que, la verdad, vamos a seguir hablando de esto por un lado. Y por otro lado, también una noticia muy importante, tiene que ver con la transferencia automática, los recursos del Fondo Especial del Tabaco, que esperemos sea una solución ya para los productores tabacaleros y no tengan más inconvenientes con estas demoras, que evidentemente fueron de casi 60 días. Y ahora, con la nueva ley, esto tiene que ser, no digo inmediato, pero sí en un plazo de 5 días. Y bueno, después conoceremos todo este trabajo que están haciendo con el proyecto Manantiales, en toda esa zona que comentaba el otro día, respecto también de las obras de canalización y de limpieza en las zonas de aguas calientes, que va a permitir avanzar bastante en el tema productivo. Ya te tiro el dato para prepararte para Semana Santa, capaz que esté un poquito más, pero podés conseguir, en la zona de aguas calientes, 100 choclos a 500 pesos y también a 750. Es decir, que esto va a ser el promedio con lo que nos vamos a manejar, ya con lo que va a ser la Semana Santa. Casi, te digo Marcelo, menos que el año pasado. Una cosa increíble, ¿no? Increíble, increíble. Increíble cuando tenemos, que se conoce la inflación de más de 3 puntos. Sí, 3,6. La inflación, que bueno, el tema alimento, que sigue siendo, digamos, el que va levantando esto, ¿no? Por el tema del aumento de precios y demás. Que ahora vos des de esta noticia, que los choclos están más baratos que el año pasado. 100 choclos a 500 pesos. Es una novedad. 500 pesos. Sí, sí. Podés conseguir a 500 y hasta 750. Y el año pasado 100 choclos costaban 1.000 pesos. Claro. Y llegó hasta 1.000, 1.200 en algunos casos. Bueno, este año mucho menos. Es decir, una cosa increíble, ¿no? Bueno, esto es esto por mayor. Lo que pasa siempre con el tema... Carlos, esto es por mayor. Pero ¿a cuánto la gente, la vecina, el vecino va a conseguir? Por ejemplo, en la verdurería del barrio, en las ferias. ¿Cómo va a estar el tema ahí de los precios? ¿Estuviste dando la vuelta por las ferias? No, y la docena de choclos se estaba consiguiendo a 100 pesos, Marcelo. Ah, bien. A 100 pesos. Más económico que el año pasado. Ah, está bueno, está bueno. Salvo Vicente, que él compra un choclo así. Es un caso. Lo que le pasa a Vichy es un caso aparte, un caso de análisis, claro. Claro, Vicente compra una docena de choclos, 1.000 pesos. No tiene problema. Bueno, no tiene problema. No, no tiene problema. Me estafan. Me estafan por Vichy. Pero estamos hablando de choclos. No, pero docenas de choclos... Choclos blancos, amarillos, del norte. ¿De dónde vienen? ¿Son de acá? 400 pesos. Sí, 400 pesos debe estar más o menos en la docena del choclo del norte. 400 pesos en la docena del norte. ¿La docena? Sí, inclusive, te digo, Marcelo, el año pasado costaba 600 pesos más o menos, o sea, quiere decir que estaba casi en el mismo precio, ¿no? Pero sigue siendo más caro, por supuesto. Carlitos sigue siendo más caro que los que se consiguen en otro lado, digamos. Los del norte son muy particulares. ¿Por qué tan caros? Claro, lo que pasa es que el poder adquisitivo de la gente es mucho menor comparando con lo que tiene el año pasado, es decir, capaz que el año pasado tenía para comprar sin choclo a 500, 700 pesos o a 1000 pesos, y hoy no tiene ni los 500 para comprarlo. Entonces, si le ponen un precio alto, no lo van a vender tampoco. Entonces, también sabe el verdulero qué es lo que tiene que cobrar. Más allá de que hoy cuestan más los insumos, una bolsa de abono cuesta más o menos 8000 pesos, para que vos tengas una idea, cada vez a los productores de hortalizas les cuesta más hacer, y tienen más costos y cada vez menos ganancias. Bueno, es tremendo, ¿no? Si no se corrige este tema con la inflación, la verdad que muchos productores de hortalizas también van a quedar en el camino, ¿no?, como está pasando con otro tipo de producciones que tienen que ver más que nada con los costos, con los insumos que son dolarizados y cuando ellos cobran en peso. Entonces, también esto es un tema, ¿no? Ahí estábamos hablando y nos recordamos ahí de su compañero camarógrafo, que dice que él todos los días come dos naranjas, así era, ¿no?, dos naranjas, Ale Ramírez. O sea que, ¿y cómo está el precio de la naranja para que Ale Ramírez todos los días se coma dos naranjas? ¿Está bajó la naranja o sigue cara? No, la naranja sigue cara, no va a bajar, mil setecientos pesos en promedio, igual que el pomero, mil quinientos pesos, la mandarina también, no, 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 lo que ha bajado un poco es el limón, pero no mucho, ¿no?, entre novecientos, setecientos pesos podés conseguir cuando se pagaba mil trescientos pesos, ¿no?, pero dentro de todo, Marcelo, las frutas y las hortalizas en la provincia de Jujuy son mucho más baratas que lo que se vende en el mercado central de Buenos Aires, ¿no?, así que esto, por lo menos, es una ventaja que tenemos los jujeños. Un cajón de limón en Buenos Aires llegó a costar arriba de los mil quinientos pesos, este, cuando acá en Jujuy estaba por debajo de los mil trescientos, pero no van a bajar, ¿eh?, no, las frutas van a seguir caras, eh, sin comparando con lo que es. Entró la banana nacional, esto es importante, promedio novecientos mil pesos el cajón, por eso vos conseguís una docena de bananas, ochenta pesos, cien pesos, cuando antes las conseguías hasta doscientos y doscientos cincuenta pesos la docena, ¿no?, pero, pero ahora ha cambiado, así que tiene un precio menor. No, eso es un tema, ¿no?, el tema, el precio de la verdura. Bueno, Carlitos, ya se nos está haciendo el programa, te agradecemos por el contacto. Sí. Y bueno, ¿por dónde andas? ¿Qué información vamos a esperar en los noticieros? ¿Por dónde andas? Y hoy, hoy vacunaron a un gatito famoso del canal, así que hay imágenes ahí de la vacunación. Ah, muy bien. Y después, ve, ve al mediodía. Nuestra mascota, la mascota, la mascota de todos. La mascota, la mascota. Ya está vacunada, así que, ¿eh?, eso trae tranquilidad. Hay que poner el nombre. Hay una campaña de vacunación en Arenales. Sí, y después, ¿sabes qué te digo ahí? A tener muy en cuenta, ¿no?, los postes, porque estas lluvias intensas producen estas situaciones. Me quise afirmar en un post y casi se va. Se mueve. No, no se apose. Carlitos, carlitos. Le apone los post y se caen, claro. Claro, claro, no lo haga eso. No da mucho peso. Me lo haga. Sí, debe ser el peso. Claro, el paro de la gente se equivuca para apoyarte. Claro. Ahí se complica. Feliz fin de semana, ¿eh?